Estábamos viendo recién imágenes en vivo aquí en la pantalla de nuestro canal respecto de la situación convulsa que se está viviendo ahora mismo en la República Francesa, en particular en su capital, en París, donde en este momento se están manteniendo protestas muy importantes porque más temprano ya veíamos como estas protestas coincidían con, fíjense, las cargas policiales fuertes que había en horas de la tarde, coincidía justamente con una votación en diputados en relación a la reforma previsional. La reforma jubilatoria que Macron quiere llevar adelante y que hace tiempo que la gente se muestra en contra respecto a la CGT, por ejemplo, la Confederación General de Trabajadores Francesa se enfrentó a varias huelgas en este sentido, él busca aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años, pero ahora usó el artículo 49.3 de la Constitución que le permite a él aprobar una medida sin voto parlamentario, fue acordado con una breve reunión de gabinete, Consejo de Ministros, extraordinario, dijo la primera ministra, Elizabeth Bogné, no se puede correr el riesgo de jugar con el futuro de las pensiones, esta reforma es necesaria, que el gobierno tenía que hacerlo por responsabilidad, pero mientras ella trataba de hablar, la izquierda, en el Parlamento, bueno, nunca mejor dicho, no, en el Parlamento francés, donde se origina el concepto de izquierda y derecha, ¿no? Empezó a cantar la marselleza a toda voz para justamente que no se la escuche a la primera ministra que estaba anunciando que, está bien, voten lo que ustedes voten, nosotros lo vamos a sacar adelante igual. Sepamos que tiene ya media sanción la reforma por parte de senadores, pero bueno, no lo iba a obtener en diputados, esto genera protestas, lo hizo en ese momento, que son las que compartimos con ustedes, y también en este momento, ahora a las 21 horas 10 minutos en París.